Almuerzo de Negocios presenta una portada de negocios. Bueno, y aquí estamos ya de regreso. Ey, volvió al otro lado, volvió la otra oreja. Aquí estamos de regreso, ahora en este capítulo bursátil, agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Y mira, bueno, saludando aquí a los técnicos. Nelson, que está por aquí acompañándonos en este programa y resolviendo unos temas técnicos. Mira, Rafael, vamos a ver por dónde está el tema de los mercados bursátiles, pero también cómo está el petróleo. El petróleo no ha dado tregua. La verdad es que yo no sé lo que ha ocurrido, porque se han hecho muchos anuncios de que se van a liberar todas las reservas de petróleo, que se van a hacer una serie de cambios, que va a aumentar la producción de petróleo. Todos anuncios que debieron haber tenido un impacto en lo que es el precio del crudo ligero de Texas. Sin embargo, eso no ha surtido ningún efecto y el día de hoy está aumentando un dólar el crudo ligero de Texas y ya vuelve a colocarse por encima de los 104 dólares. 104 dólares con 26 centavos es el precio del crudo ligero de Texas en este momento. Así que vamos a ver el jueves o tengamos por aquí a Eriden qué es lo que ha ocurrido. No tiene mucho sentido este aumento en el en el consumo, en el precio del petróleo, porque bueno, el consumo del petróleo está aumentando. Yo no, 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 yo no he visto nada que genere ese ese aumento en el consumo. Las reservas están bien en todo el planeta y bueno, Estados Unidos ha tomado muchísimas acciones, pero al final ninguna de estas acciones ha surtido efecto. En lo que respecta al precio del oro, en este momento tenemos un aumento de 11 dólares con 90 centavos en la onza de oro que se coloca en 1945 dólares la onza. Repito, 1945 dólares la onza de oro en el mercado internacional, lo cual es muy favorable para nosotros, ¿no? Porque nuestro principal rubro de exportación y un saludo a Leandro Félix que nos enviaba una estadística bien interesante en el país a donde más se exporta desde la República Dominicana a Suiza, porque todo el oro de Barrick Pueblo Nuevo, Barrick Pueblo Viejo, ¿cómo es? Bueno, de la Barrick va hacia Suiza, que ahí es donde se procesa. En lo que respecta a los mercados bursátiles, tenemos una situación mixta, ya que el Dow Jones y el Standard & Poor's están ligeramente positivos, mientras que el Nasdaq está un poco negativo en el día de hoy. El Dow Jones aumentando un 0.28%, se coloca en 35.018, es decir, que se ha mantenido ahí como que baja de los 35, sube, llega hasta los 35.500, luego vuelve y se estabiliza. El Standard & Poor's 500 aumentando en un 0.06% y se coloca en 4.585, mientras que el Nasdaq, repito, es el único negativo el día de hoy, con un 0.63% y bajando a 14.440. 14.440 es el promedio del Nasdaq en este momento en los mercados bursátiles. Mira, tengo dos informaciones en el mercado local. La primera es un breaking news. ¿Qué pasó? Un breaking news y esperé la parte del capítulo bursátil para traer la información, ya que esto tiene mucha incidencia en la parte económica, tanto localmente como internacionalmente, con el tema de las importaciones, perdón, con el tema de las exportaciones. ¿A qué me refiero? Y es que la marca, una marca hegemónica en la República Dominicana, de nuestros amigos de Induban, que es Café Santo Domingo, ha llegado a un acuerdo, y este es el breaking news, para la distribución en, sobre todo, en las áreas donde están los dominicanos en Estados Unidos, la distribución de Café Santo Domingo por parte de la marca Goya, que estará distribuyendo en Estados Unidos la marca Café Santo Domingo y todos sus tipos y todas sus denominaciones. ¿Cómo funcionaba o cómo funciona Café Santo Domingo ahora mismo? Tiene una serie de pequeños distribuidores, muy pequeños, que se han encargado durante años de distribuir la marca, pero ellos ya van a utilizar el músculo de distribución de Goya en Estados Unidos, que es un músculo importantísimo, un músculo grande, un músculo importante. Así que, tremenda información esta, un acuerdo que creo que beneficia a ambas partes, y Goya ya será el distribuidor en Estados Unidos de todo lo que es la marca Café Santo Domingo. Muy interesante eso. Obviamente, eso le va a abrir las puertas al Café Santo Domingo, a otros mercados que no necesariamente son el mercado de los dominicanos que viven en los Estados Unidos, que ese es un mercado natural, ¿no? Sí. Ese es un mercado natural, pero le puede ir abriendo el tema de los mercados, qué sé yo, de mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, gente de cualquier otro país de Latinoamérica. Y lo que yo he podido observar es que Goya, en el caso específico de Goya, en la parte de distribución, es un producto no solamente consumido por los latinos en Estados Unidos, sino es un producto que los norteamericanos han asumido con el paso de las décadas como un producto también de muchos, productos de mucha confiabilidad, sobre todo en la parte de sus enlatados, de los amigos de Goya. Goya ha agarrado parte de la herencia gastronómica latinoamericana y la ha enlatado. Sí, es cierto. Y entonces tiene muchos productos. Ellos encontraron un nicho. No es que Goya no tenga productos que son consumidos por la cultura estadounidense, pero ellos encontraron un nicho en la parte de latinoamericana y ellos tienen muchos productos que inclusive a veces hasta en el nombre que le ponen a la lata atraen mucho a ese público latinoamericano. Y ya para cerrar por mi parte, este capítulo bursátil importante, atención Isaac Ramírez, las importaciones de equipos tecnológicos en República Dominicana se recuperan y llegan a los teléfonos, representaron un 2.2, con un equivalente de 389 millones de dólares de importaciones de teléfonos inteligentes. Y las importaciones de maquinarias, aparatos y equipos de tecnología en nuestro país tuvieron una caída con el tema de la pandemia en el año 2020. Y en este año, déjame ver, la cifra que nos trae la Dirección General de Aduanas es de, está la cifra al final. El, a ver, el absoluto, 2021, los niveles no alcanzaron los años anteriores y estamos hablando de 1.638 millones de dólares. Eso es de equipos tecnológicos, solamente 1.638 millones de dólares. Que se trajeron al país en el 2021. Que se trajeron al país en el año 2020. Y nada más un 2% fueron celulares. Y nada más un 2% fueron celulares. 389 millones de dólares. Un 2.2%. ¿Y qué es lo que están trayendo entonces? ¿Eh? ¿Qué es lo que están trayendo por ahí? ¿Están trayendo robots y no nos han dicho nada? ¿Están trayendo de todo? Unos robots. ¿Eh? Digo yo, no sé, habrá que ver en la partida. Maquinaria. En la partida. Sí, pero una maquinaria no es necesariamente un artículo tecnológico. No. La maquinaria es una maquinaria. Habrá que ver dentro de la partida arancelaria. ¿Dónde se está? La clasificación. Claro. Porque yo, pues, me resulta, me resulta muy llamativo que solo un 2% de todos los artículos tecnológicos que se trajeron en la República Dominicana en el 2021 haya sido celulares. Muy bajo. No sé, me resulta extraño. Habrá que ver ahí si no me hicieron un arroco mango y metieron a todo el mundo junto ahí. Sí, si metieron los televisores ahí como artículo tecnológico, a lo mejor. Mira, eso tiene sentido. A lo mejor, mira. Los televisores de alta gama. A lo mejor ahí metieron, mira, todo lo que son televisores. Si metieron televisores. Si metieron soundbars. Sí. Si metieron todas las computadoras. Sí. Si metieron todo eso ahí, entonces hace sentido de que los celulares no son tan, es decir, no tienen un peso específico tan grande. Lo que sí la información no me tiene es el desglose de qué tipo de producto. Si no, sencillamente los montos. Tú sabes que eso hay que meter esa zafaconía a una hoja de Excel, ¿verdad? Y dura siete días. Y dura siete días. Eso es verdad. Una hoja de Excel. Y tú empiezas a limpiar, 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 limpiar. Para poder tener una estadística ahí lo más, lo más limpiecita posible. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil. Pero antes de irnos, vamos a hablar de Caribe, señores. Este ginger drink que nos encanta. Recuerda que es distribuido por Mejía Alcalá. Es un ginger drink en base a jengibre. Te lo puedes tomar en su estado natural, ya que viene cero alcohol. O lo puedes mezclar con tu destilado favorito. Recuerda que lo puedes encontrar en supermercados, tiendas de conveniencia o licor store. Así que consume Caribe. Vamos a un break comercial y cuando regresemos ya tenemos aquí un carro metido en la cabina. Alfredo Nin está por aquí en Manejando los Negocios. Luego de los comerciales, seguimos con más almuerzo.